Bueno, mis compañeras Carmen Pizano y Teresegura han estado pendientes de lo que ocurre, sobre todo en el caso de Guanajuato Capital, con el Partido Revolucionario Institucional, que es la sede ahí de su comité estatal, por la cantidad de registros que se han presentado en estos días, a las diversas posiciones, a las precandidaturas que se están apenas perfilando. Y están en videollamada ambas desde Guanajuato Capital. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todo el auditorio. Hola, hola a las dos. Buenas tardes, Tere. Buenas tardes, Carmen. Bueno, pues empezamos con lo de ayer, ¿no? Que estuviste tú, Tere. Sí, estuvimos ahí en las oficinas del Comité Directivo Estatal. Ayer fue el último día para los registros de candidatos a diputados federales y senadores. Y ya al final, al corte, pues fueron 40 para los 15 distritos y 6 para senadores. Dos posiciones de senadores, porque hay Fórmula 1 y Fórmula 2. Ajá. La primera en registrarse ayer pasadas las 12, ya en la tardecita, fue la exdelegada de Cedesol, Claudia Navarrete, que se registró para el Distrito 9, junto con el líder municipal de la CTM, Roberto Palacios. O sea, ¿los dos compiten por la titularidad o es uno suplente y titular, Tere? No, por la titularidad los dos. Es el distrito que hoy tiene Yulma Rocha. Así es. Y que ganó el PRI. El PRI lo ganó en la pasada elección. Correcto. Continúa. Así es. Javier Aguirre Bisuet, el exdelegado de la Secretaría de Gobernación, que era uno de los aspirantes a la gubernatura del Estado por la candidatura del PRI, también se registró para el Senado y con esto declina su aspiración, busca un lugar en el Senado. Y él comentaba que estaba conforme, que era una estrategia de la dirigencia nacional y que él le iba a echar ganas y estaba conforme para que saliera un candidato de unidad de su partido y que el PRI recuperara, dice él, el gobierno del Estado. Ahí hay un detalle, Tere, porque nos enteramos que originalmente les habían dicho que la fórmula que encabezaba, la primera fórmula iba a ser para un hombre, porque ahora hay que dividir los estados, la mitad encabezan hombres, la mitad mujeres, pero que en el transcurso del día ayer cambió la jugada y que el Sen del PRI decidió que Guanajuato será encabezado por una mujer. Y entonces eso hace que cobrara relevancia las mujeres que se registraron más tarde, ¿no? Sí, más tarde se registró para el Senado. Como eso de pasada, a las 5 de la tarde llegó Azulet Chaberry, se registró y ella llegó acompañada por Sergio Santibáñez, el delegado del INSS. Que también quería ser candidato a gobernador. Que también quería, pero no se registró, no se le hizo. Y llegó acompañada ella con bastante gente, llegaron ahí al registro. Y más tarde, al 10 para las 6, a las 6 terminaban los registros, llegó Bárbara Botello también, registrándose para un lugar en el Senado. Y ella mencionaba que declinaba a favor de Gerardo Sánchez, que él ha hecho un buen trabajo y que ya tiene un trabajo muy avanzado en Guanajuato como para unir al PRIismo guanajuatense y pues lograr el triunfo el próximo 1 de julio. Creo que declinaba porque ya sabía que habían cambiado las cosas en el Sen del PRI. Bueno, ¿qué son, cuáles son? Perdón, ¿sí? El último que llegó así barriéndose y que desde temprano había dicho que no se iba a registrar fue el delegado de Banobras, Gerardo Zavala. Él acompañó a Claudia Navarrete en su registro y más tarde llegó, al final fue de los últimos que se registró también por un lugar en el Senado, incluso iba muy de pan, muy casual. Muy esport. Muy esport. Y también se registró, fue el último que se registró al Senado. Y también el diputado Ricardo Ramírez Nieto también se registró. Fueron ellos y me falta uno más que no recuerdo su nombre. Raúl, no recuerdo bien su nombre, pero es del Cónsul de México en Canadá. Tiene un cargo como coordinador de cultura y de grupos comunitarios. También él buscando el Senado. Bueno, a ver, y en los distritos, Tere, rápidamente, ¿cuál sería el más competido? ¿Dónde hay más aspirantes? El de Uriangato, el distrito 10. Se registraron 1, 2, 4. Está Alda Pacheco, Erlindo Velásquez Fernández, que es actual alcalde de Salvatierra. Y Rafael García del Horno, líder de la CNC en el Estado. Y primo de Gerardo Sánchez. Sí, Carmen. Bueno, aquí interviendo un poco, Arnoldo. También está Rigoberto Paredes, el actual coordinador de la bancada PRI. Ahí está, entonces, es un distrito que pinta complicado, porque está primero el actual alcalde de Salvatierra, y que es persona allegada a Gerardo Sánchez. Todos. El mismo, bueno, que es cierto, Alda Pacheco, ella no está como muy afín al grupo de Gerardo. A lo mejor ahí la apuesta para que pudiera llegar Alda sería la paridad de género, porque los otros tres, bueno, pues son cercanos colaboradores de Gerardo Sánchez, y podría ser uno de los distritos que pinta más complicado. Y también interesante, aprovecho aquí para mencionar el distrito 15, que es el nuevo distrito para Guanajuato, y tiene su sede en Irapuato. Y ahí están dos actuales diputadas locales, que es Irma Leticia González Sánchez y Arcelia González González. Ambas se registraron como aspirantes a la candidatura del distrito 15. El distrito... Aquí también hay otros... Oscar Valencia, que es colaborador aquí de la unidad de comunicación del grupo parlamentario del PRI, y Oscar Eduardo Cabrera Samarripa y Samantha Dávalos también compiten por este distrito 7. El de la capital del estado, Tere Carmen, el de Guanajuato, que es creo que el 4. Es el 4, Arnoldo. Solo hay un registro, que es el de Ángel Zamora. Ángel Zamora, que también se mencionaba que pudiera ser el candidato del PRI a la alcaldía. Bueno, pues con esto ya queda claro que no le interesa esta candidatura. Va por el distrito federal, que también es uno de los más complicados comentarte, porque con la redistritación, bueno, pues ahora abarca Guanajuato, Dolores, San Diego de la Unión, municipios del norte del estado. Entonces, y abarca bastantes municipios y solo hay un precandidato, que es Ángel Zamora. Que seguramente ese será. Bueno, muy bien. Todo tranquilo, ninguna rispidez, todo el mundo llegó... Creo que se encontraron azul y bárbara, cosas así pasaron ayer, ¿no? Sí, se encontraron... Eso entre las 5 y las 6 fue cuando... Entre las 4 y 6 de la tarde fue cuando se congregaron muchos. Muchos ahí se encontraron, así como lo dices, Bárbara Botello y Azul, no se voltearon ni a ver, no se saludaron para nada. Se encontraron ahí, pero ni la mirada cruzaron. Bárbara sí salió. Fueron colaboradoras en el municipio. Bárbara la invitó como presidenta del DIF. Luego salieron mal, luego se acusaron mutuamente. Bárbara la despidió. Azul era muy crítica con Bárbara. Y luego se encontraron en San Lázaro. Parece que tampoco allá se hablan. Hoy están las dos como representantes del género femenino buscando la senaduría, que además parece que en Guanajuato la encabezará una mujer. Todo indica que será Azul Echeverry quien ocupe este espacio bajo el democrático método del dedazo. Sí, díganme. Ay, perdón. Y comentarte que aquí me parece muy interesante que llegó primero Azul Echeverry. Ella venía de la Ciudad de México. Había estado en el Comité Ejecutivo Nacional. Por eso puede ser la que encabece este lugar para el Senado de la República. Pero o no le avisaron a Bárbara Botello o no sé. No, no. Entiendo que es simbólico que se registre para decir, bueno, pues a ver, decida entre las dos. Díganme por qué no. Es un planteamiento un poco de rebeldía, ¿no? Por ejemplo, en el Distrito 1 debe haber una muy buena negociación. Ángel Zamora debe haber planchado muy bien para evitar que se la registre nadie más. Acá todavía no. Acá está todo en veremos. Así es. Y por la gubernatura, ¿qué se dice? Todo parece indicar que es Gerardo Sánchez. Efectivamente. De comentarte que hoy estuvimos, toda la mañana, bueno, estuve yo en el Comité Directivo Estatal del PRI en espera de alguna postura. Y también para tener la lista final, porque ayer en las últimas horas, bueno, ahí estuvo mi compañera Tere, pero como que se les hizo bolas tanto registro, porque llegaron, como ella comentaba, entre 4 y 6 de la tarde. Entonces, no hay una lista definitiva de todos los aspirantes para las diputaciones federales. Estábamos en espera de esta lista, que tampoco hasta el momento no ha llegado. Ahí está en la Comisión Estatal de Procesos Internos. Y también en espera de alguna reacción para la candidatura ya inminente, ¿no?, de Gerardo Sánchez García. Y comentarte que no hay movimiento en el Comité Directivo Estatal, no hay nadie. Estuvimos toda la mañana, nos salimos de ahí un poquito después de la una y media de la tarde. Y estábamos esperando encontrarnos con Santiago García López aquí en el Congreso local, porque hay comisión de administración de la que formaba Santiago García. No llegó Santiago García tampoco a la comisión a cumplir con sus funciones como diputado. Y, bueno, estamos todavía a la expectativa, pero todo parece indicar que, bueno, sí es Gerardo Sánchez. Nada más están ya esperando que se oficialice por parte de la dirigencia nacional del partido. Hemos buscado también una entrevista con Gerardo Sánchez. Hasta el momento no hemos tenido éxito. Hace un momento entrevistaba al diputado Jorge de la Cruz, que andaba por aquí en el Congreso. Y, bueno, parece ser que sí, todo indica y ya el mensaje viene a que el exdirigente de la CNC sea el próximo candidato del PRI a la gubernatura. Pero yo creo que estamos a cuestión de horas, estará ya haciendo el anuncio oficial. El AM cita a fuentes del PRI nacional para decir que pide licencia mañana y se registra el miércoles a mediodía. Ayer, pues, tú notas cuando estas cosas ocurren, cuando hay demasiadas lamentaciones en los equipos contrarios, cuando hay euforia en el equipo cercano a Gerardo Sánchez. Y, bueno, sí parecía que se habían tomado las decisiones que había que tomar. Falta oficializarlas, nada más ya se ve muy complicado. Y, además, bueno, pues, dio una voltereta el asunto porque hasta el sábado todo indicaba que era José Luis Romero Hicks. Pero, pues, así es el PRI nacional. Cuando se decide por un dedazo, pues, son muy poquitos los que opinan, ¿no? Y se pueden cambiar de opinión rápidamente. No es la primera vez que lo ve Guanajuato. Todo hace seis años pasó un poco parecido con José Ángel Córdoba y Juan Ignacio Torres Landa. Efectivamente, Arnoldo. Y, bueno, comentarte que sí, también nosotros ya tenemos información de que el día de hoy está ingresando su solicitud de licencia a la Comisión Permanente del Senado de la República, ya para separarse del cargo a Gerardo Sánchez García. Y su registro estaría para el mediodía. También el que ya había apartado lugar, vamos a ver qué es lo que pasa, es Miguel Ángel Chico, que él tenía su registro para las 11 de la mañana. Entonces, vamos a ver si en el transcurso de las próximas horas ya también hace algún anuncio para declinar o si mantiene su aspiración, porque ya había apartado como su lugar, ¿no? Para el registro el 31, el miércoles, a las 11 de la mañana. Entonces, estamos, pues, ya no te podría estar la expectativa, porque ya es prácticamente un hecho que va a Gerardo Sánchez como candidato del PRI a la gubernatura. Muy bien, pues, estaremos atentos ya a la oficialización de esto. ¿Algo más en Guanajuato, aparte del frío, que veo que andas muy abrigadas? ¡Ay, está haciendo muchísimo frío! Platicábamos hace rato con el director de Protección Civil. Hay fuertes vientos de 45, 50 kilómetros por hora. Se esperan lluvias en los siguientes cinco días. Lluvias ligeras. En la zona serrana, ni se diga, hay que tomar precauciones. El piso está mojado porque también hay brisas, brisas ligeras. Pero hasta el momento no ha ningún incidente o hecho lamentable. No se han tenido que usar los albergues que están disponibles. Y sí hay que abrigarse bien y con sobrilla, con salir con paraguas. Podría incluso haber agua nieve con este clima. Bueno, pues, más en el cerro donde está el Palacio Legislativo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Tere. Seguimos atentos y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno.